Cinta de opciones. Cinta de opciones. ¿Cómo se llamaba? Cinta de opciones. Cinta de opciones. Muy bien. Entonces, niños, recuerden, cada vez que ustedes observen, tiene su cinta de opciones. Por ejemplo, en la pestaña insertar, miren, aquí tenemos la cinta de opciones. Igual de la pestaña diseño, también tiene su cinta de opciones. Entonces, niños, no se olviden, todo el contenido que tiene cada pestaña se denomina cinta de opciones. Correcto, muy bien. Ahora, también tenemos la ficha de archivo, ¿sí? Si nosotros, si ustedes ven, damos clic en archivo, nos va a permitir guardar el documento, ¿sí? Entonces, niños, no se olviden, en qué ficha nosotros guardamos el documento se llama la ficha archivo. De archivo. Correcto, muy bien. A ver. Entonces, vamos, la siguiente parte, por favor. Voy a señalar de color rojo o rosado. Esta parte de abajo, donde está de color rosa, se llama barra de estado. ¿Cómo se llamaba, niños? Barra de estado. Barra de estado. Barra de estado. Barra de estado. Barra de estado, muy bien. Barra de estado. Ya. Ok. ¿Se acuerdan, niños, que en la ventana, en la ventana del explorador de archivos, ¿se acuerdan que había la parte donde dice panel de detalle? ¿Sí se acuerdan del panel de detalle? Sí. Sí. Ya. Entonces, la barra de estados funciona de igual como el panel de detalle. Sí. Miren, aquí me va a detallar el número de páginas que tiene mi archivo, el número de palabras escritas, y tiene el idioma, tiene el idioma del programa. Por ejemplo, si yo voy a escribir, a ver, voy a utilizar el programa. Por ejemplo, voy a escribir la palabra computación. ¿Sí? Observen, niños. Observen el detalle. Me dice una página, una de una. Eso quiere decir que solo hay una página. Ya me sale que hay una palabra. Ya hay una palabra en el documento y el idioma que está en español. Si yo pongo otra palabra, por ejemplo, pongo la palabra Word. Miren, niños, como ya me salen dos palabras. Y así, niños, ustedes vayan poniendo varias palabras. Aquí les va a detallar el número de palabras que ustedes tienen en el documento. ¿Ya? Y si yo borro... Miren, niños, y si yo ya borro, ya me sale cero palabras. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve la barra de estado. Vamos con otra parte. Si nosotros nos podemos, niños, analizar todas las partes del Word, nos vamos, nos va a faltar tiempo para ir explicando cada uno. Pero por este momento vamos a explicar las básicas, ¿sí? Y también, observen, niños, esta parte de color amarillo que estoy señalando. Se llama vista de documentos. Vista de acciones. Vista de documentos. Documentos. Vista de documentos. Vista de documentos. De documentos. Vista de documentos. Vista de documentos. Correcto. Correcto. A ver. Vista de documentos. Ya, muy bien. ¿Por qué se llama vista de documentos? Miren, niños, aquí tenemos unos íconos. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada uno. Si yo aplasto aquí, me sale el documento vista de lectura. Si yo aplasto aquí, me sale el diseño normal. ¿Sí? El diseño que tuvimos al principio. Y si aplasto aquí, me va a salir un diseño web. Un diseño web. ¿Sí? Entonces, este es la vista de documentos. Porque me permite verte de distinta forma el documento que vamos a utilizar. Y al lado tenemos el área del Zoom. ¿Sí? Miren, niños, tenemos aquí el área del Zoom. Donde me permite acercar y alejar el documento. ¿Sí? ¿Está entendido la vista de documentos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, y por, a ver, vamos a seguir viendo. ¿Qué más me faltan? Ya, a ver, niños. Y por último, observen. Voy a poner de otro color. Listo. Miren, niños. Tenemos esta barrita. ¿Sí le ven esta barra? Está aquí del color café. ¿Sí le ven esta barra? Sí. Sí. Ya. Esta barra de aquí. Lo que está de amarillo se llama vista de documentos. Listo. Entonces, niños, esta barrita de aquí que está de color café se llama barra de desplazamiento. ¿Cómo se llamaba esta barra de color café? Barra de desplazamiento. Barra de desplazamiento. Barra de desplazamiento. Barra de desplazamiento. Desplazamiento. Muy bien. ¿Por qué? Barra de desplazamiento. Ya. ¿Por qué se llama desplazamiento? Porque, miren, niños, voy bajando y se me va desplazando por todo el documento. ¿Sí? Miren, va subiendo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Me permite movilizarme en todo mi documento. Ya. Entonces, niños, ¿cuántas partes hemos tenido del programa? ¿Qué me dicen? ¿Cuántas partes hay? Cuatro. Cinco. 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 Muy bien. No se han olvidado de la ficha archivo. Muy bien. Entonces, tenemos cinco. No se olviden del archivo. No, pero el amarillo, ¿qué era? Vista de documentos. Parece que no se ve. Ya le escribo nuevamente. Pero no va a ir al daño. Ya, vaya rápido. Llamamos. Vista de documento. Ay, perdón. Espérenme. Documento. Ya. Ahí sí, ya se ve. Vista de documento se llama. Del color amarillo. Ya, gracias, profe. Ya. A ver, niños. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este, en la página de Dukai les va a llegar el dibujito de la pantalla. Les va a llegar el dibujito. Y ustedes lo que tienen que hacer es poner las partes. ¿Sí? Así como hemos hecho del escritorio de Winnie la ventana. ¿Sí? Les voy a mandar la pantallita del Word. Y ustedes lo que van a hacer es reconocer las partes. ¿Sí? Ustedes van a escribir las partes de la pantalla. Entonces, vamos de nuevo, niños. Tenemos el elemento fichas. ¿Sí? Dónde están todas las pestañas del programa. Tenemos la cinta de opciones. ¿Sí? La cinta de opciones donde tiene el contenido de cada una de las fichas. Tenemos la barra de estado, ¿sí? Dónde me detalla, donde me detalla el número de páginas, el número de palabras y el idioma. Tenemos la vista del documento, donde me permite ver, donde me permite ver las distintas formas. Y tengo la barra del zoom dentro de la vista de documentos. Y la barra de desplazamiento me permite movilizarme. Me permite movilizarme en el documento. ¿Ya? ¿Me puedo ir al baño? No. Por favor, niños, rapidito, todos con el diario, por favor, anoten la tarea. ¿Quién se acuerda de la tarea? La tarea era de... La tarea nos va a llegar en Edukai, que es el dibujo de Word. Correcto, muy bien. Entonces, por favor, rapidito, en el diario de escolar, pongan la materia. ¿Ya? Y van a escribir, y van a... Lo primero que van a hacer es ir a la página de Edukai. Van a la página de Edukai. Descargan el... Descargar el documento. Y pegar en el cuaderno. Primer paso, nos vamos a la página de Edukai. Segundo paso, descargar el documento. Tercer paso, pegar en el cuaderno. Y el cuarto paso, señalar las partes. ¿Ya? ¿Cuántos pasos va a hacer? Cuatro, ¿no es cierto? Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Cuatro. Muy bien. Primer paso, ir a la página de Edukai. Segundo, descargar el documento. Tercero, pegar en el cuaderno. Y el cuarto, señalar sus partes. ¿Está entendido, niños? Ya, de igual forma, ya una vez que ya tengan todo listo, le toman la foto y le suben mismo al Edukai. Así como hemos hecho con las tareas pasadas. ¿Sí? Vamos a empezar bien este segundo parcial. ¿Sí? Entonces, por favor, niños, todos en el tiempo establecido. ¿Ya terminé, profe? ¿Ya? No. Sí. ¿Ya está escrito en el diario? Sí. No. Ya, profe. Ya, antes de terminar, ¿cuántas partes había de la pantalla de Word? ¿Cuántas partes? Cinco. Cinco. ¿El primero, cuál es? Cinco. Cinco. Pichas. Pichas. Pichas, muy bien. Segundo. Cinta de opciones. Muy bien, cinta de opciones. Tercero. Barra de estado. Barra de estado. Barra de estado. Cuarto. Vista de documentos. Documentos. De documentos, muy bien. Quinto. Y barra de desplazamiento. Barra de desplazamiento. Muy bien. Entonces, listo, niños. Está facilito el de ver. Listo, entonces. Nos vemos. Es todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Este, profe, Susanita, ya le voy a dejar de. Profe. De osperador. Comparte la pantalla otra vez. Ya acabamos, ya son las siete y cuarenta. Rapidito pasó el tiempo. Listo, profe. Susi, si está por aquí, ya le di, ya le di, le pasé el mando de osperador. Listo, niños, entonces, por favor. Conectan para la siguiente clase. El día miércoles. Que pasen bien, niños. Gracias.